Hola, soy Romina Salinas y hoy para recetazas te enseño a preparar un ratatouille versión tarta que te va a encantar. Es rico, fácil y saludable. Hoy quise hacer una versión más saludable, así que vamos con harina integral. Una vez que integramos lo seco, arrancamos con la parte líquida. Este tipo de masas no se amasa justamente, solamente se integra. Esta masa la vamos a llevar a reposar unos minutos y después vamos a empezar ya a cortar las verduras. Clásicos del ratatouille, berenjenas, zucchini y tomates. Y vamos a empezar a agarrar las verduras, que vamos a empezar a intercalarlo, ¿ven? Zucchini, tomate, berenjenas. Y lo vamos a llevar a un horno, 180 grados por 40 minutos. El aroma de esta tarta no les puedo explicar. Vamos a agregarle un poquitito más de aceite de oliva por encima. Como les dije, rico, fácil, fresco y saludable. Hoy hicimos un ratatouille en versión tarta. ¿Vos qué otro clásico reversionarías? ¡Vamos!